Este es el hotel El Mirador de las Sierras en Villa Carlos Paz Estamos frente al Cerro de la Cruz Acá está el avifón verde Ubicado en la entrada Y estoy mirando que por allá Hay gente conocida de la zona de Entre Ríos Muy conocida porque lo hemos visto Con agua y sin agua Andando en rastrojero y andando en lanchas También, a este señor Lo hemos visto andando en lancha Y ahora se viene acá ¡Ah, maldito! ¿Cómo andás? Yo recontento, y vos mejor todavía Porque te estoy viendo recontra mil, flaco Puede ser, puede ser, puede ser Es la crisis, parte de la ayuda solidaria Lo que llevamos a Entre Ríos para los inundados Era lo que comíamos nosotros Mirá, vos seguime con tu cámara Y te voy a mostrar algo Pero esto lo puso en marcha de gusto Acá arriba porque no está andando Lo trajo en marcha Claro, claro Lo trajo en marcha Exactamente, lo trajo andando A ver Mirá lo que es este rastrojero Lo podemos ver por abajo Ahí está Esto yo no me olvido jamás Ahí está Esta ayuda que hicieron ustedes Todos los del pan De rastrojero 24 de 4 Ahí está el día El día que anduvimos en la lancha El día que estuvieron prestando auxilio A toda la gente inundada Así que de parte de todas ellas De la chica encargada que nos atendió Que le diéramos los grandes saludos Muchísimas gracias por haberle colaborado Con todo lo que ustedes hicieron Bueno, habíamos ido en una caravana solidaria Habíamos ido con Darío Cubilla Con Tito Gianetta Con un montón de gente más Que nos acompañó a hacer esa travesía solidaria Que llevamos como 5 toneladas de mercadería Con 20 rastrojeros Y obviamente Acá tenemos el fotógrafo estrella Que viene Para cubrir Con Rolando para cubrir Porque él trae Rolando es así Trae asistencia periodística también Asistencia periodística Traemos limpiador de vehículos Así que tenimos completo Y el tallerá bastante Yo te digo, el año pasado arreglamos Un tadeje de la ballena Claro Este año tenemos un problema en el enchufador No podemos acceder al tanque Vamos a hacer un pequeño corte En el piso de la ballena Operamos y ahí accedemos al chupador Ah, es lo que está pasando Ahí está La ballena naranja Que había cargado tanta mercadería Como venía diciendo Éramos cerca de 20 rastrojeros Que llevamos 5 toneladas de mercadería Se da en la zona de Ibicui Paranacito Y también habíamos llegado a Los pueblos aledaños Que era San Martín Mazaruca Creo que se llama Y bueno Tratamos de asistir De la mejor manera posible Y fuimos unos cuantos En una recorrida grande Que se estimuló Eran 400 kilómetros Hicimos este video 400 kilómetros De recorrida Y bueno Rolando fue El baquiano El guía Que nos fue llevando Con Con la lancha De los bomberos Porque él es jefe Del cuartel de bomberos De La Roque De La Roque Muchísima gente Agradecida Porque me lo agradecían Por las redes sociales También Sí, sí Lo que pasa Que No hay un agradecimiento Directamente Con Con una nota Por la razón De que fue mucha La cantidad de gente Que lo voló Es imposible Agradecerle a cada uno Pero sí Hicieron Resaltar Todo lo que Ustedes se movieron Lo que se movió El fan Del rastrojero Y también La alegría grande De que Lo que hice Vivirle A ustedes Cruzando adentro Del río Recién cortado Aparte 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 Íbamos en lancha En la zona Realmente inófita En lo que tenía que ver Con la cantidad de agua Que había Asistimos a mucha gente Pero también El hecho de La gente quedó No Se quedó tranquila De que la mercadería Fue entregada Cara a cara Es decir Sin intermediarios El único que estaba Era Rolando Que iba manejando La lancha Y fuimos Hicimos varios viajes Para transportar Cinco toneladas De mercadería En distintos pueblos Incluso en el de San Martín Que estaba cortado Aislado Estaba todo totalmente aislado Y aparte La ida Era esa idicui Por ejemplo Que nos hice ver Lo que era Una ruta cortada Donde pasaron Con casi medio metro de agua En todos los rastrojeros Pasamos con los rastrojeros Y el agua nos daba las puertas Fue una experiencia Que si bien no es Un off-road Querido Por una cuestión Que tiene que ver Con que uno no lo hace Por divertimento Uno tiene en cuenta De que En el momento De tener que hacer Una ayuda solidaria No importa la cantidad De kilómetros Ni las condiciones Los rastrojeros Fuimos en caravana Unos 20 rastrojeros Llevando 5 toneladas De mercadería Atravesando más de medio metro De agua Que pasaba por encima De la ruta Entonces Rolando Fue el guía Que nos llevó A cada uno De los pueblos Que necesitaban Esa asistencia Hay que tener en cuenta Una cosa Rolando Es el jefe De cuartel de bomberos Conoce Y realmente Cuando lo ayudamos Vimos la emoción Que él tenía De que Los amigos Del fans Del rastrojero Habíamos ido A dar Por lo menos Una pequeña ayuda 5 toneladas De mercadería No es nada En relación A lo que necesita Toda la región Después con Mauro Ciuti Nos fuimos A lo que es Esquina Corrientes Y La Paz En Entre Ríos Donde conocimos También a muchísima gente Que estaba necesitada Pero también a mucha gente Que ayudaba A pesar de no tener agua En su domicilio Es decir La solidaridad De unos Para con otros En esto que tiene que ver Con ayudarnos Somos argentinos Y nada mejor Que un vehículo Nacional De diseño Y construcción Nacional Como el rastrojero Para transportar Esa mercadería Este también Es otro vehículo Emblemático Es una Jeep Que lo utiliza Rolando Para transportar A su rastrojero Es un Jeep Ladiator En hermosas condiciones Es otro vehículo Más de los tantos Clásicos Que atraviesan Nuestras historias Más allá Que uno puede Tener un rastrojero Muchas veces Ha pasado por vehículos Como Vehículos como este O como otro De cualquier otra marca Fíjense la belleza El estado de conservación En que está Este rastrojero Realmente Maravilloso Así que Acá se mezcla todo Se mezclan emociones Se mezcla la pasión Por los rastrojeros Se mezcla también La solidaridad Se mezcla también La experiencia mecánica Y se mezcla también Las amistades Que se van Generando Obviamente Que no somos todos iguales Por más de que se diga Que todos somos rastrojeros Como dice Tito Gianeta Cada uno tiene Sus características Y personalmente También Uno También agarra Y sella Amistades De una manera O de otra Con distintas personas Así que Muchísimas gracias Rolando Por la asistencia Que nos diste a nosotros Para poder ayudar Donde se necesitaba No, no, no Gracias a ustedes Principalmente Porque uno Hace lo que uno Realmente está A nuestro alcance Pero también Ustedes Mover en la provincia De Buenos Aires Quien sabe lo que es Buenos Aires Y mover ese movimiento Que hicieron La verdad Que fue muy importante Para toda esa gente Que hoy por hoy No alcanzan Las palabras Para poderles agradecer A ustedes Con todo lo que hicieron ¿Cuánto trabajo Hicieron con el cuartel De bomberos? Porque ustedes Más allá de la tarea Solidaria que hicimos Ustedes estaban Desde antes Nosotros estuvimos Hacía 5 días antes Evacuando gente Cuando vino el pico Grande Después se estuvo Evacuando también En Mazaruca Que fue cuando se cortó Se cortó el terraplén De Mazaruca Y ahí había que evacuar Que anduvo el ejército Anduvo bomberos de Seibas Anduvo bomberos de Ibicuí Paranacito También que estaba Muy complicado Paranacito Y en fin Lo que pasa es que Como Ken dice La unión hace la fuerza Muchas gracias Por tu ayuda Y bueno Cuentan con nosotros Para cualquier evento Que también haya Haremos lo que podamos No, está bien Gracias a ustedes Y bueno Hoy lo que nos está pasando Hoy acá en Córdoba Por ejemplo Vamos a tener que Empezarlo a disfrutar A partir de hoy Nosotros llegamos anoche A las 4 de la mañana Un viaje muy lindo Con la fresca Con la fresca Con la fresca Y hoy, bueno A preparar nuestra máquina Para salir a recorrer Córdoba Muy bien Muchas gracias entonces Rolando Elena Desde La Roque Entre Ríos Con esta belleza